Punto 5, minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Maricel Rodríguez Hidalgo, del señor Oscar Renderos, del señor Remberto Renderos, de la señora Gloria del Carmen Martínez de Chinchilla, señora Selena Rodríguez, señor Luis Roberto Azucena, señor Leonides Rodríguez, señor Estanilado Pineda, señor Edilberto Hernández Castillo, señor Oscar Armando Vázquez Gil, señora Blanca Lidia Serrano Rivas, señora María Lucía García, señor José Roberto Villanueva, señor Fernando González Emilio, señor Ovidio Castro, señor George Floyd, señora María de los Ángeles Díaz de Posada, señora Alicia Guevara, señora Isabel Astor Chavarría Castillo, señor Florencio Dimas Jiménez, señor Isabel Astor Chavarría Castillo, señor Marco Antonio Ventura Borja, señor Cipriano de Jesús Arevalo, señor Navidad de Jesús Lima de Jiménez, señora Navidad de Jesús Lima de Jiménez, señora Paz Quintanilla, viuda de Canizales, señor José Duque Mejía Ángel, señora Ana Olga Enríquez Sánchez, señora Yanira Elizabeth López Ventura, señora Yanira Elizabeth López Ventura, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!